Hola que tal amigas y amigos yo soy Alma Coronel y bueno pues en esta ocasión les vamos a mostrar cómo es que se hace el queso de tuna y es que nos han preguntado que cómo es que se hace ese queso que ya les habíamos presumido en un vídeo anterior bueno pues ya nos fuimos ya cortamos por aquí miren pueden ver ya traemos las tunas nos fuimos muy temprano a cortarlas y aquí estamos Lidio cómo está amigo? Muy bien gracias Irene que estoy listo para ayudarle a pelar las tunas me encanta esa idea y bueno pues es que vamos a ponerlas por aquí y las vamos a pelar y les vamos a mostrar ese procedimiento cómo es que se va a realizar ese queso que vamos a disfrutar en el postre después de la comida bueno pues empezamos por pelar las tunas acá está acá está ya mi cuchillo eso me agrada mucho porque son muchas traje muchas esperemos no espinarnos ya los barri como me enseñaron la otra vez y bueno pues vamos a pelarlas que es el primer paso bueno lo primero fue ir a cortarlas tumbarlas por ahí de los nopales quitarles las espinitas y ya las tenemos aquí pues para pelarlas y mostrarles cómo es que se hace este pues es un producto que nosotros decimos es un postre sabe muy rico es delicioso bueno aparte como ya les habíamos comentado pues va a contener pues todas las propiedades que tiene la tuna que son muchísimas deje usted de lo bueno lo nutritivas que son exactamente o sea que nos quitamos este las ganas de un dulce y aparte pues le damos a nuestro cuerpo algo muy nutritivo así que bueno pues ahí estamos ya pelando las unas son varias olivia me va ganando usted ya lleva más que yo déjeme en lugar de tanto hablar voy a seguir más rápido es que lo que pasa es que yo tengo mucha práctica por eso sí verdad esta no se quiere pelar no me hace caso ahí está ahí no es cierto ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya casi ya casi las semillas hay que colarlas y luego ya después echarlas al caso para que siga el proceso hasta hacer una masa hasta que quede ya ahí listo verdad ya me espiné la última y nos vamos ahí está mire qué bonitas listo terminamos listo entonces ya estás nos vamos a llamar el cuerpo le expulsa a su debido tiempo me da que sí que el mismo cuerpo le saca verdad listo entonces ya estás nos vamos a llamar y ya no más ya no es que rico estas entonces ya la lumbre no todavía hay que hay que machucarlas para colarlas vamos a machucarlas vámonos yo lo sigo vámonos bueno ya después de que se pela pelamos las tunas y nos espinamos ahora es momento de machucarlas molerlas y para eso tenemos aquí lo que le llamamos la la manita de molcajete está con la que se hacen unas salsas muy deliciosas y que le da un sabor pues especial no entonces la vamos a ocupar para empezar a molerlas pues no está tan fácil están duras lo que pasa es que hay que empezar a molerlas porque les vamos a tener que separar lo que son las semillas ustedes bueno quienes han comido las tunas saben que tienen mucha semilla y cuando disfrutamos del queso de tuna bueno pues ya va sin ninguna sola semillita por eso es muy importante este proceso ándele ya nos trajeron el casito y vamos a ocupar también esta coladera que vean es porque ahí es donde le vamos a quitar las semillitas para que pase ahora así como el la pura pulpita y el juguito y el juguito entonces miren como estuviéramos haciendo salsa así como cuando aplasta uno los jitomates pues tiene que meterle la mano así como si fuera moliendo chile con la mano ay esa salsa como queda buena verdad híjoles no 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 esa con unas tortillas hechas a mano queda buenísima si quiere permitir que le ayude y usted con la mano yo le doy con la mano más rápido creo que si estamos así con la mano creo que es más rápido haciendo chile con la mano sí lo bueno que aquí no van a arder las manos porque cuando es el chile y luego que sale bien picoso desde que lo están asando dice uno esto va a estar muy bravo y luego que pasa quedan las manos ardiendo pero después de disfrutar un poquito de esa salsita ya hasta se le olvida uno el ardor de manos porque no es lo mismo meter ahí los chiles a la licuadora y medio molerlos a cuando se molían en el molcajete aparte que yo siempre siento que se le da otro sabor muy distinto cuando va así molido con esa piedrita y ya esto lo vamos a ir pasando ya la coladera si utilizamos este platito a ver si no lo hago batallar que va a decir no le molestes también si no ahorita le seguimos moliendo más para que quede más molido es que ustedes podían ver quedan muchas tunas pero no crean que nos van a salir muchos quesos y si le damos acá con el molcajete no no sale nada más si no y sale más don lidio si si salió más ya quedó aquí la pura la pura semilla cuántas semillas y bueno pues estamos siguiendo esta receta que ustedes donde se la aprendió bueno queremos aclarar que no somos profesionales en la elaboración de queso de tuna pero es lo que le aprendimos a por ejemplo yo lo aprendí con mi mamá mi mamá hacía quesos de tuna y aprendimos a aprovechar siempre las tunas para diferentes cosas y es lo que aprendimos entonces se hace la aclaración no hacemos profesionales pero si sabemos hacerlo de todas maneras de que quedan buenos quedan buenos no le corten el vídeo para que bueno pues después de un muy buen rato de estar dándole y dándole duro con las manos bueno ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó ya ahora sí ahí va mejor ahí va mejor todo eso se limpia y este lo vamos a poner a hervir hasta que se haga negrito para para permítame hacer los adobes o sea los adobitos eso tiene que quedar las gorditas las gorditas tiene que hervirse hasta que espese hasta que quede espesito que se haga un para poder manipularlo y hacerla una pasta totalmente sí pues el siguiente paso es ahora amigos a pues ponerlo en la lumbre ya este tuvimos por ahí ya molimos la tuna ya la colamos le retiramos lo que son las semillas y ahora lo vamos a poner a la lumbre así que venga sonido tráigase por ahí la la leña para que tenga su fuego ahí está esto aprendemos la lumbre estilo apache porque apache que la prenderán en el cerro con un dedillo y ahora ya me falló el primero ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está es bueno para prender la lumbre más o menos sí dicen que los apaches usaban un rezo se recomendaban a su dios para que agarrar a la lumbre así y cuál será ese rezo digo para cuando haga mi carne asada porque qué vantaje para prender el carbón una cosa también que se me hace a mí muy bonita alma si este que el queso dura muchísimo como es de dulce es como la miel también tiene una una guante ese no se hace malo puede durar muchísimo así sí nada que me lo tengo que comer todo no 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 puede durar muchísimo y no hay problema cuenta que dura muchísimo este un momento siguiente bueno acuérdense que dicen que el humo sigue a la gente bonita entonces aquí me quedo desde que lo sigo yo a él yo ahí sí no sé decirle si será cierto o es un mito no sí es cierto lo acabo de comprobar no no se cree ahí está ahí va ahora sí tráigase la pasta deje voy por la pasta con cuidado porque si se nos la des es el trabajo de toda la mañana imagínese usted me va a agarrar aquí a zapes ni la fría que llevo al cerro para traer esas tunas oiga y luego las espinadas ¿verdad? sí ahí está entonces aquí lo vamos a dejar un ratito para que empiece a sacar los herbores empiece como a espesar que se espese cambiar de colorcito que es lo que nos va a dar se hace así cafecito a veces si lo deja uno mucho se hace un café muy oscuro o a veces un café clarito depende también de la tuna de la especie de la tuna ya ve que hay muchas especies de tunas entonces todo eso tiene que ver mucho ¡Gracias! 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 Este material no lo vaya a dejar aquí a que se enfríe hay que vaciarlo en cualquier otro traste que usted prefiera nosotros lo pusimos aquí en una ollita en una cacerolita miren ya está por aquí y lo vamos a dejar aquí ya vean qué diferencia de hace ratito que era prácticamente líquido ya en este momento ya tiene una consistencia espesita después de que estuvo aproximadamente unas dos horas ahí en la lumbre bueno amigos pues ya hemos llegado a lo que es el paso final y el más interesante porque es el momento de probar el queso de tuna como ustedes han seguido en este video desde que hicimos el inicio que fue pelar las tunas luego empezar a molerlas, quitarle la semilla, ponerlas en el casito tres horas de estar ahí al tanto bueno pues para llegar a este paso que fue el que tenemos ya aquí mire ya estás pesando más don Liz ahí pueden apreciar que usamos tunas blancas entonces por eso tiene otro color pero tenemos que esperar que se enfríe ahorita es una melcocha después se enfría se hace duro y ya después lo metemos y los hacemos en gorditas o sea se mete a la adobera para que salgan ya como este, este está elaborado pero este es de tuna cardona precisamente por eso tiene este color porque es de tuna cardona y este es de tuna blanca nos va a quedar de otro color así más pardito pero en realidad pues está igual de bueno está igual de delicioso yo hace ratito que estaba vaciando probé de la cuchara sabe riquísimo hasta se me antojó para embarrarlo en un pan oh si también que rico eh para la gente que guste dejalo así este nada más hasta este proceso también lo pueden usar como mermelada para para el pan es una mermelada pero fíjese una mermelada aparte de deliciosa natural y sin ningún endulzante artificial es completamente recomendada para las personas diabéticas porque no lleven incluso vamos a decir no lleva canela no lleva nada nada es la pura tuna la pura tuna el dulce de la tuna natural 100% 100% natural así que la podría disfrutar cualquier persona cualquier integrante de la familia o ya si lo prefieren ya cuando enfríe ya lo ponen en la adobera pues ya lo pueden comer ahora sí que lo que es el queso de tuna verdad por eso de postre de postrecito de postre para después de comer bueno pues yo ya comí y ya voy a disfrutar si es gustoso bueno pues sabe que siento saborearlos pero ahí con su permiso bueno pues cuando le gusten no pueden disfrutarlo que delicia es un manjar yo ahorita voy por un bolillo para embarrarle de la tuna blanca no me gusta ser cruel pero ni modo así es la vida así merito zapaténdole bonito bonito jajajajajaja